Muy buenas tardes a todos, hoy me gustaría mostrarles como abrir el baúl con nuestra llave todo lo que tenemos que hacer es apachar este botón y sostenerlo por un rato y esto lo da, como podemos ver se está abriendo hay tres maneras de hacerlo, una es por la parte delantera y la otra es en la parte trasera como podemos ver con esta es para cerrarlo y ahora lo abriremos en la parte trasera apachando este botón abajo del Aker logo y como podemos ver se ha abierto para cerrarlo también no solo podemos utilizar ese botón sino que también podemos mantener y apacharlo por un rato y se cerrará si tienes alguna otra pregunta acerca del nuevo 2020 Aker RDX por favor visita nuestra website o danos una llamada gracias gracias gracias